...con la cabeza del hincha y nosotros... Ah, él sí tiene razón y yo no. No, no, yo estoy hablando... No, él sí tiene razón y yo no. Señor, 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 él tiene razón y yo no. No, yo no estoy hablando del señor... Él tiene razón y yo no. No, yo te estoy hablando... Señor Evaristo, él tiene razón y yo no. ¿De qué tiene razón? Te estoy diciendo que él dice, hemos jugado bien, porque hemos ganado, pero tenemos que revisar fase 1, fase 2, fase 3 y los matices que hay. Pero yo no... ¿Tiene razón o no tiene razón? Señor, señor Godot, ¿tiene razón o no? Yo no soy Godot. Señor, perdón, señor Evaristo, Señor Evaristo, ¿tiene razón o no tiene razón? Es un problema de Fusati. Si lo tengo acá... ¡Señor, ¿tiene razón o no? Lo peleo, lo peleo. Señor, señor, me ha hecho subir al barco. ¿Tiene razón o no? Él lo entiendo que diga... Ah, ya, listo, lo entiendo. Lo entiendo que diga... Para los 400...